Siento el calor en mi piel, bailando sola sin querer Litarra suena, me vuelve en su melodía y mi cuerpo se pierde en la oscuridad El ritmo lento me seduce, mis pies deslizan sin reproducir Cierro los ojos, me dejo llevar La bachata no vuelve, no puedo escapar Bailando sola, en esta noche eterna Mis pasos se unen a la música tierna En la pista de baile soy dueña de mi deseo Bailar, bachata, mi cuerpo se incendia en fuego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La pista de baile soy dueña de mi deseo Bailando bachata, mi cuerpo se incendia en fuego Bailando bachata, mi cuerpo se incendia en fuego